¿Qué son las preguntas más frecuentes que realizan las mujeres? Las preguntas más frecuentes que realizan las mujeres son acerca de los cuidados que deben realizar y acerca del desarrollo del embrazo de cómo está sucediendo. ¿Qué son las preguntas más frecuentes que realizan las mujeres? Realmente lo que las mujeres deben hacer es hacer una vida normal, una vida sana, una vida con un cierto ejercicio. Los ejercicios más recomendados durante el embarazo son pasear y nadar, aunque si la mujer es deportista puede mantener sus hábitos deportistas siempre que sean deportes que no tengan riesgo, es decir, deportes en los que no haya traumatismos repetidos o en los que no haya posibilidad de caídas importantes. Hay que tomar la medicación adecuada con ácido fólico y con suplementación de yodo y es muy importante la manera en la que se tratan las náuseas y los vómitos, que es fundamentalmente la sintomatología más llamativa que aparece en este mes. La recomendación es que en principio las náuseas y los vómitos se intenten tratar con medios naturales. Hay que tomar una dieta equilibrada, hay que tomar alimentos que se dijeran bien, hay que distribuir las comidas, comer a media mañana, comer algo a media tarde. Realmente no podemos decir que hay unos alimentos generales para todas las embarazadas, sino que unas mujeres notan que les sientan mejor una cosa y otras notan que les sientan mejor otra y entonces pues cada una debe un poco buscar ese tipo de alimentación que les está yendo mejor. Sí que es recomendable que no se empiece la dieta con líquidos, sino que a lo mejor el desayuno empiece tomando algo sólido, puede ser una rebanada de pan, puede ser una pieza de fruta que les esté yendo bien y evitar muchas veces los productos lácteos que realmente se digieren mal en ocasiones. Beber bebidas que tengan cola, por ejemplo, que suelen sentar bastante bien, y zumos de frutas que no sean ácidos a poder ser para evitar ese malestar. Si a pesar de todo siguen existiendo las náuseas y los vómitos y es una situación muy incómoda, pues su médico le puede administrar una serie de medicaciones que tienen la intención de disminuir esa sintomatología.